Un alfante mío ¿Se ha quedado batido? Estoy llegando, pero voy a tardar lo mío Tengo que pillar el globo y todo Esto lo tomas por culo He echado todos, tío Ah, caí un equipo de tres arriba Que va, tío Lo rompo y no me lo llevo Quinta abajo mía Está suave por aquí, bro Eh, quinta abajo, quinta abajo Mira Ah, ya lo vi Me deja marcarlo, tío Puto mando Roto, le doy una bala ahí para romper Han comprado la caja, ¿verdad? ¿Quién coño la he tirado ahí, tío? Joder, hay una puta grúa, tío Viene Bonti El Bonti ya está aquí Joder, me cago en la puta grúa, tío Joder, me cago en la puta grúa, tío He pegado ahí Está casi roto el pavo Coge el heli, eh Coge el heli, coge el heli, coge el heli Hay una izquierda muy cerca Tiene sangre fresca Ahí hay uno Sangre fresca, tío Me está apuntando el sniper, tío Uh, uh, estoy muerto No hay sniper, bro Ah, qué pesao, qué pesao Qué pesao Dale, 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 dale Ahora vengo por izquierda y me lo... Me están juntando a mí dos, eh Sí, a mí me dispararon, me dejaron sin placa Uno al frente mío Se la ha quedado batido Se la ha quedado 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 este Ya está, bueno ¡Madre mía, tú! No, no, yo... Esta partida no me estoy llevando ni a pide Tengo más, eh, tengo más Sí, sí, hay... Sí, son dos más Sí, sí, sí Se la ha quedado uno ¿Vale por fuera? Se la ha quedado uno ¡No! Se la ha quedado uno, pero... No ¡Toma, chupete! ¡Un frag se debe! Ya, pues es una polla, fuera de cuentas Lo estoy disinuando Sí, si tú ves en un torneo... ¡Pruita! ¡Apanta cojona de enemigo, tío! ¡Atrás mío! WTF No entiendo a este tipo atrás mío Me estoy llevando a todos los que van rotos, bro Los minutos sin tránsito Y yo no me llevo... ¡Más gente, más gente, más gente! He escuchado a alguien más, tú Sí, dos más ¡Gracias! Me crea, la ha sido fuerte Estas llevando todo hoy, tío La esta... Hola Y se llevó una LEDU, bros Yo, la que me ha llevado toda la bala Gente en la tienda Gente en la tienda ¡Qué empapes! ¡Qué empapes! Has visto el vídeo ese, Alex El tío ese Tío Uno más Ayuda Pues me remato bro Una bala Alex, una bala Me la llevo encima, es que me la da Aquí arriba Yo voy por el de naranja Empieza a echar una garrafa entera de aceite Estan en la casa creo que esta Creo, estoy seguro Si esta esta esta, esta ahi a la izquierda Vaya bobada Vaya bobada te acabas El normal te puede robar yo, 10 kills Ese creo que esta arriba del todo Esta abajo, esta abajo Hola Este ni se entera bro, este ni se entera el clima No tengo mas restock, asi que esto hemos abierto Me la batia a uno ¿Cuantos eran gomeo? Digo, vale Estoy llegando eh, pero voy a tardar lo mio Tengo que pillar el clavo y todo eh tu Si te tomas por culo Si te cortas tu sensas Un enemigo no te destaca No te lo busco No te lo busco No te lo busco No te lo busco Estoy parando atrás No te lo busco No te lo busco Es que yo estoy viendo, no marcas Y se han rechado todos, tío Ah, cae otro equipo de 3 arriba Por eso yo te dije 10 abatidos ahí, tío, no me jodas Madre mía Me han tirado una caza aquí por la zona Qué coño es esto Un montón ahí, tío Puta rabia Nada, están muertos Tírate una granada de esas de mierda Y marcaselo a este Son cuántos, 3, ¿no? Sí, 3 Nada, esperar Pero espérate que salgan, tú Sí, eso es lo que yo voy a hacer Aunque hoy hay otro equipo, pero Todos los toques son 3 Madre mía Eran unos botardos Hombre, eran unos botardos, ¿no? Sí, ya están a la casa Díganos Olins, ahora vengo Vamos a ganar ya, tío Seguimos ganar Vente, vente Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo